Tengo un ejemplar más bonito de culebra viperina, natrix maura, culebra de agua, imitadora de víbora. Lo de la cabeza, como la triangula. La triangula para imitar a la víbora, porque la víbora... Y el cifra de arriba. El cifra de la víbora. Y se bufa... Mira, este es uno de los ejemplares más impresionantes que he visto en toda mi vida de natrix maura, de culebra viperina. Es una pasada. No muerde, ni veneno ni nada, no muerde. De la imitación que hace, tío. Y de lo grande que es, porque esto, ¿su récord cuánto es? No llega a un metro, no llega a un metro. Y de broma llega a un metro. Qué bonita es, tío. Preciosa. Es que me encanta. ¿Nos damos? Sí, adiós.